Olimpia y Motagua están afinando detalles para dar un buen espectáculo en el clásico capitalino que se disputará por la jornada 7 del torneo apertura. Ambas instituciones han tenido un gran inicio de temporada y será una pelea por el primer lugar del torneo. Los azules están abajo por dos puntos y esperan conseguir una victoria que los deje como líderes Motagua jugará de local y tomó una determinación que afectará a los leones y es que con el fin de evitar enfrentamientos entre las barras la directiva de Motagua decidió que la barra organizada de Olimpia no ingresará al estadio. Durante todos estos años los clásicos se han visto manchados por estos enfrentamientos por tanto los azules buscarían evitar que una tragedia se repita. Sin embargo esta es una medida que al final no evita que los miembros de la barra ingresen al estadio puesto que al final resulta peor ya que ingresan junto con los mismos aficionados de los azules. Esperemos que en esta ocasión el clásico no resulte afectado por estos aficionados. Por otra parte será un partido sumamente difícil para ambos ya que ninguno dejará espacio y buscarán aprovechar las contras pero ganará el que menos cometa errores. Sabemos que Trollio le tiene la medida a Motagua pero cuando estaba Diego Vásquez veremos qué tal funcionará ante la Tota Medina pero me gustaría saber cuál es su pronóstico para este encuentro. Y bueno amigos hasta aquí el vídeo informativo de hoy te recuerdo que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Asimismo dale like y comparte este vídeo así nos estarás ayudando para que el canal siga creciendo.